Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, so not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Panamá, 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 panamá Pómalame la monkey Pómalame la monkey Panamá, panamá Dungala, 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 dungala Dunga, 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 dunga Dunga, dunga Dunga, 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 dunga It's looking all so right Can't get you outta my sight Whoa, oh, oh Es in love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una henna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una henna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar por la vida, mi herida Bailar por la vida, mi herida Por no, por no, por no, por no, por no Y ahora Te quiero bailar por la vida, mi herida Bailar por la vida, mi herida No sé una henna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Some keep a diary Seems like a fantasy But it may require some love and desire Something to cover me There's never a guarantee That loving is so easy Some may define it There's sugar and brownness But it's hard just to slide Uuuh hung trade Ooo, uooh, uh, na, nan, nan Nanan Horus Nananan Uuuuuh, nan nanan Uuuh, na, nan Noruuh, uh, uh, nanan Nananan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!